datos importantes por tu salud por tu salud menopausia la menopausia es una fase natural reproductiva de la mujer que se caracteriza por el cese del periodo menstrual por 12 meses consecutivos esto ocurre por la acción disminuida de los ovarios con la edad que conlleva a niveles bajos de hormonas en especial estrógeno y progesterona lo que se considera el fin de la etapa reproductiva de la mujer las estadísticas mundiales establecen que la edad en que puede ocurrir la menopausia es entre los 45 y 55 años algunos de los principales síntomas relacionados con la transición menopáusica son los siguientes sangrado irregular bochornos depresión dificultad para concentrarse disminución de líbido dolor articular así como trastornos del sueño la duración de los síntomas puede variar influenciada por la genética además de factores como el tabaquismo la obesidad y el sedentarismo existen medidas no farmacológicas para auxiliar y atenuar la sintomatología tales como reducir la temperatura en el ambiente pérdida de peso dieta mediterránea psicoterapia y terapias para reducción de estrés como el yoga otra alternativa es la terapia de reemplazo hormonal que se utiliza para tratar los síntomas más debilitantes de la menopausia su objetivo es brindar al cuerpo las hormonas faltantes en especial el estrógeno datos importantes por tu salud